¿Confiar en Estados Unidos? Pues bien, ni sus propios socios históricos lo deben hacer. Y como el diablo paga mal a quien bien le sirve, la monarquía británica ve un futuro oscuro en términos militares, y precisamente no será por las acciones de sus enemigos geopolíticos, sino nada más y nada menos que por su socio, el Tío Sam. Una quiebra de una empresa de altas tecnologías británica ha producido un efecto en cadena, donde el sistema militar de la monarquía anglosajona, a futuro, se muestra en franca destrucción. Washington quiebra militarmente a su propio vasallo. Estados Unidos ha puesto a la venta a Londres al mejor postor. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los proyectos militares del Reino Unido se encuentran en grave riesgo por la amenaza estadounidense, casi confirmada en los hechos del cierre de una planta de microchips que pondría todo el complejo militar británico entre la espada y la pared, y su autosuficiencia en materia bélica a futuro en riesgo, según reportó una cadena rusa. Y el drama comenzó con el anuncio de la empresa estadounidense Apple, gigante corporativo, de que cesaría sus labores en Reino Unido por medio de la principal compañía productora de microchips de la isla, la empresa Coherent UK. La decisión afecta a muchas compañías tecnológicas y empresas militares, señaló el medio citado al respecto. Apple, por razones empresariales, anunció el cese de los pedidos de compras a la empresa británica Imagination Technologies y T, activando un pernicioso efecto en cadena para la misma. Es decir, tal anuncio, según el medio, empujó a la otra gran socia de esta, el gigante armamentístico italiano Leonardo, al fin de sus relaciones comerciales con la primera. Además, esto representó un golpe al complejo militar industrial de la monarquía británica, ya que Leonardo adquiere la totalidad de sus microchips utilizados en la fabricación de varios modelos bélicos de la empresa londinense. La empresa italiana fabrica en Reino Unido sistemas de radar, equipos de guerra electrónica y helicópteros, con signo al medio ruso. Además, esta planta también ha suministrado microchips para el avión Typhoon y otros tipos de marcas británicas, señaló con cierta malicia al medio ruso. Según el mismo, el proyectado cierre de IT obligaría a Leonardo y otras firmas importantes a buscar nuevos proveedores que de paso impactarían al comportamiento económico de la monarquía londinense. Pero es que los ilusos dirigentes del otrora imperio británico fundamentaron en la estructura empresarial de IT la base de la llamada autosuficiencia en materia de semiconductores del país anglosajón. «Aún podría surgir un inversor que la salve», sugirió el medio, posiblemente deslizando que el ejecutivo británico podría intervenir para salvar el entuerto. El gobierno británico ha sido señalado de débil en la intención de crear autosuficiencia en tal sensible materia que atañe, indiscutiblemente, al aspecto militar en medio de la confrontación con Rusia, momento donde la hegemonía anglosajona está en la picota. «En medio de esta crisis, el gobierno ha anunciado mil millones de dólares para la industria», dijo el medio. Ahora el dinero no lo es todo. En el esquema de política exterior de Estados Unidos prima el interés nacional por encima de cualquier otra consideración. Siendo así, si un peón favorable en el tablero de Washington debe ser sacrificado, pues bien, ese será su destino. El retiro de Apple, como dijo la empresa, no es tan empresarial como pretenden sus jefes. «Perder un contacto con Apple a menudo puede ser desastroso para los proveedores de una empresa», advirtió el medio británico The Telegraph. El medio añadió que el gobierno británico solo ha puesto sobre la mesa una inversión de mil millones que a todas luces no alcanza para comprar nada, mientras Estados Unidos y Europa invierte chequera fuerte en semiconductores. «Es posible que aún no sean suficientes para estar a la altura de las subvenciones estadounidenses y europeas», comentó por su parte una nota del medio Euronews. De hecho, sugirió que la posible quiebra de IT sea un golpe fatal para las pretensiones autosustentables de producción en semiconductores. Pero Coherent UK echó sal a la herida. Según un comunicado del conglomerado citado por Euronews, la empresa comenzó un proceso de exploración en un esfuerzo por llevar la planta en una nueva dirección. Actualmente, Coherent está explorando opciones como vender o implementar nueva tecnología, dice el medio. Como diría Donald Trump, «You fire». Como Apple era el principal cliente de la fábrica, agregó Euronews en términos de conclusión, la cancelación podría significar el cierre, lo que supondría otro duro golpe para la industria británica de semiconductores en su conjunto. Washington le aplica una suerte de guerra del opio a Londres. La monarquía vive en carne propia sus propias trampas. Otras empresas, incluidas Bolex y World Fund Microelectronics, sufren caídas en el precio de sus acciones después de perder contratos, señaló la nota del medio londinense antecitada. «Posiblemente la monarquía tiene un doble problema, pérdidas de cuantiosas inversiones y debilidad militar absoluta a futuro». «Mi posición como primer ministro del Reino Unido no puede ser más clara que es un apoyo inquebrantable a la OTAN», celebró el nuevo primer ministro londinense, Keir Starmer, entrevistado por CNN. Además, aseguró que la relación con Washington, en especial con el Partido Demócrata y Joe Biden, es existencial para él y el laborismo británico. «Soy progresista y somos partidos hermanos con los demócratas», subrayó el premier con evidente pomposidad. Preguntado qué pasaría si en las próximas elecciones ganara un republicano, entonces Starmer contestó que colaboraría con él. «Londres ha logrado el 2% del PIB para el gasto militar, como lo prescribe la OTAN, rumbo al 2,5%,» agregó. Entonces, la conducta de Londres es nítida en cuanto a estar consciente que la sumisión a Washington en el plano político y militar es absoluta y casi un objeto de culto para la monarquía y sus pájaros políticos. Pero el tío Sam siempre piensa en sí mismo. Coherent UK, que tiene su sede en el estado de Pensilvania, es la filial de Apple, que posee 310.000 pies cuadrados en Newton, Acliffe, Durham, Reino Unido. La planta ya ha despedido a cientos de empleados por decisión de Apple, poniendo en duda la viabilidad del actual negocio, señaló el medio argentino titulares. Por demás, Londres tampoco ha cedido un centímetro en su respaldo a Washington en cuanto al régimen de Volodymyr Zelensky. Según reporta el medio español El Periódico, un nuevo paquete de 4.100 millones de dólares fue aprobado por Londres a mediados de julio para sostener el esfuerzo bélico ucraniano. Entonces, llama poderosamente la atención cómo la élite de Londres no se da cuenta, o finge no darse cuenta, que mientras expresa un perruno apoyo político-militar a Estados Unidos por la ventana, su mismo primo y estrecho aliado lo debilita industrialmente y en materia militar. ¿Será que en el futuro Londres posará como una franquicia del complejo militar estadounidense? Entretanto, los críticos con la inversión, ya antes dicha, de 1.000 millones de dólares de parte del Ejecutivo en semiconductores han tachado de insignificante para desarrollar tan compleja industria. Según el medio ruso citado, algunos han tachado la inversión de burla. Por los momentos, Londres parece incapacitado para salvar ejecutivamente a IT. Pero Estados Unidos tiene un látigo que pega fuerte. Según el medio periódico de la energía, la ley contra la inflación promulgada por el Congreso estadounidense en 2023 va con todo. Solo en lo que va de 2024 se han captado 123.000 millones de dólares en nuevas inversiones en el país, indicó el medio. Pues bien, he aquí el resultado del atolondramiento en Londres. Y como no, en Bruselas. Estados Unidos, gracias a una agresiva política de subsidios a los inversionistas, principalmente en materia energética, se fortalece en detrimento de sus socios europeos. Bien visto, todo lo que quebró en Europa, la guerra de Ucrania, se ha mudado al coloso del norte. Pero específicamente, la monarquía británica va dando tumbos. La salida del paraguas de la Unión Europea ha debilitado ambos bloques. En especial, el Reino Unido quedó sin un posible apoyo de sus ex socios europeos. Por otro lado, Estados Unidos lo tiene literalmente a su merced. De esta manera, Washington vendió a su primo y socio anglosajón, como hará con cualquiera que de alguna manera signifique un obstáculo a la consecución de los objetivos en materia de política exterior del tío Sam. Amarrado por todos lados, el otrora imperio británico ha sido desnudado. Washington reveló al mundo el secreto mejor guardado. El reino se cae a pedazos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es